El Hostal Terán está situado a 5 minutos a pie de la Puerta del Sol y de su estación de metro, en pleno centro de Madrid. Ofrece habitaciones sencillas con conexión wifi gratuita y cuenta con recepción 24 horas y salón común. Las habitaciones del Hostal Terán disponen de ventilador, televisión de pantalla plana y baño privado o compartido. El Terán se encuentra a 5 minutos a pie de la Plaza Mayor. En la Puerta del Sol y en las calles de los alrededores hay varios restaurantes, bares y cafeterías. El Museo del Prado, el Reina Sofía y el Tiz en Bornemisa se encuentran a 10 minutos en metro. El Palacio Real de Madrid y sus jardines están a menos de un kilómetro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.